Bienvenidos a YouTube con un nuevo video de Dark Cloud, continuamos donde lo dejamos después de haber avanzado un poquito en las mazmorras retrocediendo en el tiempo y haber conseguido el trofeo de los guiles y todo esto, volvemos con el rey Adita y la vamos a coger del rey Adda, más bien de nuestro almacén vamos a coger unos pocos dinéricos a ver, recogida rápida, volteamos mejor y ahora nos vamos a ir de aquí a otras áreas, empezando por reinas aquí vamos a hacer un par de compras ya que vamos a intentar sacar, ya que no nos quedan demasiado de mazmorra y por tanto historia, demasiada profundidad vamos a sacar uno de los trofeos, que es el de la pesca, es un trofeo asquerosito por Antonomasia porque es chungo lo de pescar al varón, vaya ese vamos a comprar dos megotones y dos manzanas venenosas, vale y nos vamos a ir de aquí nos vamos a otras áreas y nos vamos a muscarraca vamos a seguir comprando cebo y porque aquí es donde vamos a pescar al varón, vale como digo, como estoy de la voz hoy bueno, primero vamos a ir aquí a a comprar, a ver, la casa es la de Brock así que os venís a la casa de Brock vamos a ver te voy a vender primeramente porque estoy sin pasta y es el pastel de papas de patata, es el que le gusta así que vamos a comprar hay unos pocos pasteles de patatas, tampoco nos vamos a cebar y la otra parte importante es que tiene que ser al atardecer, vale al atardecer es en la siguiente franja horaria así que nos venimos hasta el oasis y esperamos aquí tranquilamente hasta que sea en la parte de abajo, el horario naranja ya que es cuando puede aparecer o no bueno, ya digo que lo del pez esto es un poco tedioso así que vamos a esperar tranquilamente y luego la verdad es que es depender mucho de la suerte porque igual os tiráis bastante, bastante tiempo yo aún no lo... llevo varios ratos que me he puesto incluso repitiéndolo desde el principio pues siempre estos tres primeros minutos para que quede grabado y yo he probado pues como... como fácilmente casi dos horas y no ha habido manera, me he quedado cerca, creo pero nunca pesco al... al varón Barajan, ese o como se se llame es una putada porque es de los pocos trofeos ya que quedan, básicamente es lo último ya que va quedando pero no hay manera de pescarle se resiste vale, ahora entramos en el... en lo que viene siendo la noche o el atardecer y ahora es cuando tenemos que empezar a pescar, vale mira, ese pez... ese pez... ese pez... es bastante gordito y puede ser interesante, vale también dicen que si pescas algo que no sea el... el varón tiene más probabilidad de... de luego aparecer mucho... mucho más, no? vale, este creo que... le ha gustado la carnada, así que... nada si les gustan los melocotones viscosos y todo esto malamente, vale ahora que... voy a aprovechar que... estamos en tarde voy a guardar por si acaso tuviera que... cargar datos voy a guardar aquí mismo que esto es de que he estado antes haciendo pruebas por si salía y no había manera pero venga vamos a seguir mirando a ver podemos... guiarnos por muchos patrones no necesariamente tiene que ser un pez grande, vale puede ser un pez pequeño y ser perfectamente el varón pero yo voy a empezar a... confiar en que... el pez grande pues... tiene más probabilidad de hecho... si un pez es muy grande puede que haya más... suerte de que... de que sea el varón, vale aunque a veces, como habéis visto con lo del melgotón no tiene por qué, vale incluso algún de esos que no tienen una gran... a simple vista que no son muy grandes gran tamaño podría ser, pero por no estar echando la caña todo el rato y por no estar ahí cambiando de cebo y todo ese coñazo voy a buscar algo que sea grande si veo que no, pues... seguiré haciendo pruebas tirando el cebo y ya está es lo que hay es... hacer muchas pruebas entrar mucho seguir mucho es una auténtica... mierda porque no tiene otro nombre es... es una basura sacar este trofeo pero... si lo quieres el que lo quiere algo le cuesta voy a recogerlo luego está el tema de los peces que los muy... mamones tardan en... reaccionar yo creo que a este le gusta le gusta el... el cacho este yo creo que sí le gusta os ha mostrado así un poco... meh pero yo creo que sí vamos a ver... vamos a ver... pa 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 pa... si le gusta... pues nada, si le gusta... mal asunto... porque no es el pez que gustamos... así que entrar y salir todo el rato... si yo tengo que esperar que la aleatoriedad... me brinde... el pez bueno... me puedo morir de viejo... ya te lo digo yo eh... porque... tengo muy mala suerte... tengo muy mala suerte... yo para las cosas estas random... no se me suele dar bien eh... pero nada bien... he visto... porque hay mucha información... de sobra y más... con el tiempo que tiene este juego... que... a gente que... le sale un pedazo de pez... increíble... que se lo hago muy bien... pero... la probabilidad de que... eso se dé... es bastante... pequeña... y está complicado eh... pero bueno... vamos a... a probar... entrar, salir, entrar, salir... hasta que... hasta que se dé... la combinación... perfecta... no... vale... este parece que en principio ignora... creo que lo ignora... me voy a asegurar otra vez... que no haya sido un espejismo... vale... este lo ignora ahora... puede pasar dos cosas... que... ignore también el pastel de patata... si no era el pastel de patata... si no era el pastel de patata... entonces la manzana venenosa... sería el suyo... y si fuera la manzana venenosa... estaríamos hablando de otro... que no... que no... pero no... le está haciendo caso creo... le haces caso... o... te estás quedando conmigo... si fuera la manzana venenosa... sería otro pez... que no es el varonga... ya es como un primo... bueno... un hermano mayor... un menor... que... que no molaría tanto... reacciona... please... déjate pescar... cierra el trofeo... pero no sé por qué me da... que este va a quedar solo la manzana... porque no lo reacciona con esto creo... no... ahora... vais a ver... como por ejemplo... con lo que os digo... ahora le voy a poner la manzana... solo para que veáis que reacciona con ella... pero... obviamente no tenéis que... no tenéis que dejar que la... que la muerda... veis que va por ella... o en plan... que la coja... porque... este que tiene la manzana... es otra versión... pero como veis... si le hace caso a ella... veis... bueno... de hecho... lo he... pescado... y como veis es un... Mardam... Garayam... vale... esto simplemente... no quería que lo... no quería pescarlo... y de hecho... no quiero pescarlo... pues lo que voy a hacer ahora es... cargar datos guardados... porque también dicen que... a ver... como puedo salir de aquí... creo que ahí se puede hacer un reseteo... no... se puede hacer un reseteo de... bueno... creo que había alguna opción de... de reseteo... pero... ahora mismo no... no sé por qué no me sale... creo que era pulsando L2... R2... L1... R1... y a lo mejor... sin el share y solo options... pero en fin... da igual... eh... dicen... por ahí... que no lo sé seguro... no... coño... ahora le doy al inglés para los prisas... mi caguin... eh... se comenta... que si pescas un pez... hay más probabilidad de que aparezca ese pez... todo el rato... ¿no? o sea... que... que luego haya más probabilidad de que aparezca... joder... como estoy tío... en serio... de que aparezca ese pez... entonces... para evitar eso... lo que vamos a hacer es... no pescar... simplemente quería enseñaros... lo de... lo de la manzana... pues para que lo tuvierais... más o menos presente... de que... puede darse el caso... de que... no sea... eh... afán... ni de... ni del pastel... de patata... que sería lo suyo... ni de... la... con... la cereza esa... si no es con ninguno de los dos... entonces malamente... porque como habéis visto... tampoco... serviría de nada... pero bueno... vamos... a seguir... probando... es que no quería que lo... mordiese... pero... lo ha... ha bajado tan profundamente... la... la huella... que al final... me lo he... me lo quedado... pero... mi idea no era pescarlo... que ya digo... no necesariamente... tiene que ser... muy grande el pez... pero... sí que... tiene que rechazar el melocotón... y querer la patata... vale... por ahí... parece ser... que se ha rechazado... el melocotón... puede ser... no sé... el espejismo... aquí nadie rechaza nada... vale... suerte... más mal hacerte... no puedo no tener... tibitititim... que yo no sé cuántos intentos... eh... pero... pero una burrada de intentos... que no es ni medio normal... que os queréis dedicar a pescar... que podéis haceros con... con un montón de cebo de éste... si tenéis... el trofeo... el dinero... podéis comprar un montón de cebo... y empezar a pescar... mira... este es gordo... como si no hubiera un mañana... lo que pasa es que... a mí realmente... solo me interesa el trofeo... de... esta sección... creo que me gusta el melocotón... no sé... a veces se quedan un poco... como tontos... pero yo creo que sí que... le gusta... si no... no estaría tan... tan fijo... pues... merdita stea... ¿por qué le tiene que gustar el biscomelotón? y luego... ¿por qué le tiene que gustar la cereza? es que... no encontrar ni uno... es que... es una mala suerte tío... no sé cómo se puede tener tan mala suerte... es tener muy, muy, muy mala suerte... más luego... para cuando lanzas... y no te hacen ni caso... porque se ponen los peces a... o sea... a ir por ahí... a ir por ahí... pero... que le gusta el biscomel... a seguir... buscando... a buscar... sin parar... lo que pasa es que a mí estas cosas me aburren un montón... a mí esto me aburre que no lo puedes ni creer, yo por eso que no sé, a mí este post se me da, o sea, estas secciones se van fatal, estos milijuegos no los aguanto y nada más, es que se quedan como pillados, a veces que ni quieren hacer nada, no lo entiendo muy bien o si claramente le gusta el disco en el botón de esto no hay duda podría tratarse también de este, pero es que digo, si en cada si cada vez que entráis algo tengo que estar poniendo cebo y probando, pues esto es horrible esto aburre a cualquiera por más que me estirazo aquí en el sillón no veo la manera horrible horrible acá él tiene pinta de gordo pero... le gusta el disco ahora, ahora ahora, ahora ese ha querido venir muy rápido el de arriba no lo tengo yo tan claro no lo tengo tan claro lo rechazo creo vamos a hacerlo otra vez pero no, no lo rechazo aunque para morderlo tarda un montón estas cosas confunden que te cagas me puedo tirar aquí la vida y no pescarlo nunca no lo rechazo que va tío, si es que le gusta todo no me mola, no me mola, no me mola esto porque es que viene a rechazo aquí la vida es que ya mucho uuuh, un fecordete un fecordete un fecordete vale, estos dos han acudido super rápido un fecordete voy a sacudir también si es que aquí a todos les gusta oh, viste como el botón esto es una mentira tira con ningún pez para pescar qué rollo tiene uuuh, lo que tiene tinta debe de ser grandecito 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 a ver va para allá si si que viene para acá si he visto, creo que hay gente que ha comentado que hasta 6 horas se han tirado buscando al pez y 6 horas no es un poco de pavo señoras no es poco señoras no es para nada poco uuuh a ver que este en principio parece que no no ha prestado mucha atención pero vamos a ver si lo sigue creo que si creo que si lo siguen se me ha dado la vuelta es todo es todo en rollo lo que pasa es que ese día y ese momento no llega nunca tío es que puedo probar con todos porque el tamaño no tiene por qué decir que sea nada miren las dos nada nada que mala suerte la mía que no lo pesco No iba directo eh, madre que lo parió, iba directito Directo Uy, qué rollo Aquí no se genera ningún pez Que no le gusten los vizcos melocotones, tío Esto mentira Uy, ese es bastante, bastante Gordo, ¿no? ¿Alguna vez habéis visto algo tan gordo? No le gusta, ¿no? Me voy a asegurar otra vez, pero diría que no le ha gustado Es gordito y parece no le ha gustado, parece Vale, me voy a jugar En plan al pastel de patata O sea, me voy a jugar Si lo muerde el pastel de patata, juraría que sería el varón Porque vamos, lo he comprobado un poco Quizás no les he tirado bien el anzuelo Venga, es el varón Esto tiene que ser el varón, no me jodas Es un duelo de paciencia Es muy grande Y debería ser el varón Debería ser mi trofeo Que llevo dos horas y media detrás de él En momentos diferentes Pero llevo dos horas y media Debería Recompensarme Eres tú, ¿verdad? Ahí está Vámonos Una captura excepcional Es que llevo solamente dos horas y media, ¿vale? O sea, vale que han sido momentos diferentes Que lo que llevo de vídeo son 27 minutos esta vez Pero para conseguir el puñetero pez de los huevos He tardado, eso Dos horas de y media de pruebas Y pruebas y puñetas, ya no sé ni hablar Madre mía, que de centímetros Vale ¿Podría volverlo a pescar? No, porque al echarlo ya desaparece, ¿verdad? Sí, correcto Buah, mi consejo es lo que habéis visto Tirar siempre este Tirar el viscomelocotón Que no le hace caso Probar con la patata Por si le hace caso Directamente ya es Que tampoco le hace caso Ni al viscomelocotón Ni a la patata Por si os queréis asegurar Con la manzana venenosa Pero si le hace caso a la manzana Tampoco es el varón Yo me lo he comprado Pues simplemente para enseñaros Como habéis visto que Podía pescar otra cosa Que no fuera ni el melocotón Ni el pastel Pero con el melocotón Ni el pastel Deberéis tener de sobra Ahora Hacerlo siempre también A esta en franja horario A la que pone ahí debajo La de la flecha Va hacia abajo Tiempo que podéis tardar Yo he tardado dos horas y media Dos horas y media Quiere decir que he hecho dos pruebas De una hora Me había aburrido Y en una de ellas Hasta me dormí Y esta que llevaba Veintipico minutos Pero por fin Por fin Señor Señor mío Por fin Vale Que me iba Antes de Vamos a cambiar los PP Por Cocitas Necesito Para el de mi chavalica Necesitaría Bueno Como voy a comprar Vamos a comprar Piedras directamente Que trae cosillas Que tengo 800 puntos Pues me voy a comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale Veo Coger Uno de diamante Uno batista Una perla Un peridot Un zafiro Un ópalo Un topacio Y el turquesa Me lo llevo todo Porque como no voy a pescar más Ni voy a hacer nada más con eso Guay chaval Es Buenísimo esto Vale Vamos al castillo glorioso Primero Dios que estoy Que no Que no me lo creo Porque digo Al final Digo Se me va a resistir El platino este De los Pero bueno Al final Ha caído bien No voy a darle mucho Voy a estar como mucho Media hora más Pero ya tenemos La capturita Excepcional Voy a completar Hasta hacerla ahora Como mucho Y a lo mejor Puede que hasta menos Ay pero que gustazo Caray A ver ¿Puedo Dejar en mi poder Gemaz? Podría Si No fuese Porque estoy hasta los topes Ah He estado un poco Hasta los topes Arrombado Vale pues A ver Armas 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 Ajustes Vale Fortalecer Esto Necesita ataque PMs Y Viento y muerte Lleva La de viento Que se va subiendo La de la muerte También Bueno Y 800 encima No puedo No veo ahora mismo Posibilidad de comprarla Voy a tirar para adelante Y ya está Y avanzando Vamos a ver En el pasaje del tiempo Que quizá Tenía que haber venido Aquí directamente Porque yo pensaba Que no Ibamos a tener Todo eso Para No poder Tener nada Más atrás Todo esto Es lo que hemos ido Bajando En la caballería Abdul Temps En la caballería Del tiempo Y vamos a los 225 Vale Tenemos aquí Tres Cositas Que encontrar Como siempre No tenemos Ninguna condición Especial Seguimos Con Toa A ver Partes del Diorama Please Que no lo metí El otro día Esto Para completarlo Vamos a ver El asesino Vuelvo al castillo Con la alegría De la victoria Pronto te veré Vienes antes De lo que esperaba Estoy cansado Pero nervioso A la vez No lo sabía Tú eras La falsedad Que persigue Mi vida Es la falsa Asesina Vale Pues En la siguiente Nos faltarían Tres Que precisamente Son tres Que tenemos Que encontrar Bueno Pues Al lío Me voy a poner La pluma De Ese Creo El Alexander Este Me parece Que es Anti Xiao La primera En la frente Cuidado con el fuego Creo que si lo calculo bien Le podíamos dar Exacto Si lo calculo bien Uno Dos Tres Ahí está Me ha hecho algo de pupa Me está haciendo pensar Si Si gasto o no Comida o algo Un poco de mapita La parte de atrás Estaría Oh Pero lo de arriba Es para Curarnos Esto Aunque no parezca Que es agua Es algo raro Polvo Resurrección Ole Polvo de resu Me mola Vale Recuperas ahí La salud Y la La vida La mini llave negra Que precisamente Es para ponerla Yo creo que aquí Así que Tenemos la llave Pues usamosla Un cofre grande Con un rey Mimic Nada de Dándome palmitas A mi Que Vale A B Se ha completado Así que podemos Pasar a Fortalecer O sea Más bien Potenciar Esta arma Y ahora Está mucho más Grande Ahora Que me faltaría Ataque PM Viento Y ya está No ahora mismo Ataque PM Viento Vale Ataque PM Viento Esto Esto aumenta El frío Así que No me sirve Ahora mismo El diamante Es buenísimo Para las Estas Esto es El trueno El sol Todavía no le voy a poner A ningún arma El sol Oh Este viene bien Para el ataque Este para los PM Que es el Zafiro Vale Zafiro PM Y para el Viento Parece que Ninguno De momento Pues debería Encontrar algo Del viento O si no Buscarlo Fuera Tengo el ataque PM Me faltaría El viento Creo que Antes le habíamos Puesto una Pero Tendríamos Que mirar Vale Pues O si no Busco una Piedra de viento Pero Creo que Tendríamos Posibilidad De Encontrar Algo Guay Ala La primera De la frente 83 Cuidado Que eso Mata Esto mata De uno Dragón Dragón Vale Dragón Que cae Al suelo Es chungo El dragón Cuanto daño Sanador Poderoso Bien Porque todas Estas cosas Me gustan Porque nos dan Muchas Cositas Guays Otro dragón Negro Vamos por Él Un dragón Negro Que cae Al suelo Vale Voy a abrir El cofre Primero Cuidado Ahí 1,2,3 Ahí estamos Una gemita Del viento Del viento No está mal Bueno Podómetro Ahora ya Los cebos Y todo esto No los quiero Para nada Así que ganaré Más dinero No nos queda Tampoco Mucho No he encontrado Nada Para recoger Todavía Se supone Que aquí Hay tres De momento Ni una Metemos un Monto Vamos a Por el Dragón Negro Fácil Con nuestra Super Rebe Nuestra Shiao Rebe A ver Tovan Por supuesto Shiao 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 Chao Estamos en el Nivel 16 Y tendrá Como yo Mucho 20 niveles La mazmorra Cuidado Con el Dragón Fatuo Con el Fuego Fatuo Del Dragón Negro Vale Poder Mágico Más Dos Poder Mágico Más Dos Para subir Los PMs No me Disgustaría Porque pide PMs Así que no Me disgustaría Nada Yo creo Ya con esto Ahora mismo Es una buena Combinación Tengo Obviamente Que poner El Viento Pero bueno ¿Cómo voy con el arma De ABS Sube bastante Es decir Aquí para Levear Puedes Conseguir Cositas Guays Vale Buena Esa Sobre todo Creo que es El Dragón Negro Lo que me ha dado Tanto Este lo Cogeré A la vuelta El Dragón Negro Que da Mucho Creo que da Mucho ABS Agüita Bendita Y aquí Tiene que estar El último Claro Tiene que estar La última bola Porque no hay Mucho más Aparte De tres enemigos Un Rico Por ahí Otro Por ahí Y el Alexander Me iba a escupir El fuego Creo Bueno Ha caído Vale Pues lo único Que me faltaría Sería buscar Luego A la salida Algo de viento Digo mucho Yo creo Echar una Más Creo Mucho más De una Este nivel También lo Lo tenemos Terminado Más o menos Calculando Para que el próximo Día Ya remate Lo que es La aventura Y terminemos Con Dark Cloud Yo creo Que el próximo Día Podemos Acabar Fácilmente Y platinar Vale Ponemos las Malecillas Tocamos La esfera Y vamos a abandonar Temporalmente La mazmorra Para poder Ya que no me queda Mucho Vamos a vender Cositas Vamos a ordenar Esto Y vamos a vender Todo lo que No solemos Querer Así poder Comprar Algunas Cosillas Espero que no se escuche Mucho la obra Que mi querido vecino Está ejecutando Ahora mismo Que lo de querido vecino Es un decir Pero vuelvo a decir Otra cosa Y espero que no se escuche Demasiado Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto de momento No lo voy a vender Pero esto sí Es que no hay Momento del día En el que no pare Y en algún momento Hay que grabar Claro Obviamente Vale Vale 66 huecos Necesito comprar Gemas Claro Necesito comprar O sea Gemas No Accesorios Que son gemas Valen 3000 Cada una Vale ¿Cuál será la que de viento? Es muy buena Muy buena Precepción esa De momento Voy a Voy a marcar Aquí Las que dan ataque Y PM Vale Porque me puedo venir Muy bien de cara A otra cosa Pensar que lo de Fiscar Te da un montón De gemas El zafiro Te da PM Y el prido Te da ataque Eso sí lo tengo claro Vale Hasta ahí Hasta ahí estamos bien Vale Voy a guardar Bueno Tengo que gastar Uno de estos A comprar dinero Exacto Y aquí Ehm Vale Y aquí Ahora En comprar gemas Tengo el boli en la boca Eh Otra cosa Coño ya Que no Aquí En accesorio Que me hace Subir Aquí Vamos a vender esto Exacto Vale Y ahora tengo que ver Cual compro ¿Vale? Vamos a ver Creo que tenía aquí Una lista De De viento muy rica Que me saqué el otro día Con las gemas Y Vamos a ver Viento Por cierto El zafiro Se quedaba los peones A ver Viento Sería Wind El zafiro O el de Zafiro Da 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 A lo mejor es que no me he fijado Sí Exacto Pues yo creo que ya va Bastante cheto No creo que me haga falta Más ahora mismo Porque sería zafiro En todo caso Vale Pues no Como mucho le voy a comprar Uno de zafiro Más que nada Por no perder El dinero Zafiro es muy bueno Y le voy a comprar este Por si acaso Vale Voy a hacer un Un viaje más Y lo voy a dejar Solo un pasaje más del tiempo Y lo dejo Por hoy Porque si no Nos vamos a meter mucho Aquí hay cuatro Sin embargo En la siguiente Siempre hay quince enemigos Por casi siempre Aquí hay cuatro bolas Vale Y el siguiente Siguiente viaje Del tiempo Que es este Si Vemos las partes Del diorama Como veis Vamos a abrir este Para Leer lo que había En ser protegido No podía creerlo Tendría que haber sido yo Has muerto ¿Por qué sonríes? ¿Por qué salvaste a tu amor? ¿Y yo qué? ¿A quién he de proteger a partir de ahora? Vale Pues Ahora veremos En la siguiente Hay cuatro Cuántas Quedan Pero Si esta es de cuatro Como mucho Quedarán tres Tres pisos Nomás Opa Vamos a cambiar Rápidamente Vamos a hacer aquí A pelear con este Y tengo que contestar Ahora un mensajito Así que Mato a este Y ahora contesto Espérate que viene otro Pues ahora contestaré Que se espere un poco El mensajito Esto está ahora De mucha acción Vale Vamos a quitar No me disca Y ahora a ver Si me dan un respiro Y puedo contestar Un mensajito Y ya estoy con vosotros Seguido Vale A ver ¿Cómo voy con...? Vale Esta está a puntito De subir Ostras Y aquí tenemos Tres De los cuatro Mejor imposible ¿No? Vale Pues Aquí vamos a hacer Un super cambio De personaje Para ir Recogiendo todo Lo que se supone Que hay Vale Un Dark Cloud Dark Cloud Dark Cloud Quiere decir Que Aquí No hay nada Raro Cuanto menos ¿No? Que no salga Ninguna imagen Castillo Castillo Dark Cloud Sangre negra Sangre negra Me parece extraño Que Que salga nada Voy a mirarlo Otra vez Es que es muy raro Que no se haya Desbloqueado El de abajo No será Un bug ¿No? Bueno Yo voy a seguir avanzando Y a ver Que pasa Si salgo Aquí O algo Es raro ¿No? No sé No creo Que sea Un bug Pero Quien sabe ¿No? Vamos a El accesorio Llena Vale Tenemos que Cambiar Ahora El accesorio Muy bien Y como me he acercado A lo que todavía Era la bolsa La bola caliente A ver este Vale Vale El deterioro Alcanzado El máximo No así La absorción Mágica Que ahora sí Vale Vamos a quitar Vamos a darle Reparación 99 Ahí está Y aparte Vamos a potenciar El arma Vale Título de bestia divina Y Todavía no puede faltar ¿Ataque? ¿En serio? ¿Ataque? Necesita más ataque Bolsa llena Supongo que será La bolsa de Pues de ataque No tengo ahora mismo Nada más Una llama Y Bolsa de accesorios Llena A ver Estoy pensando Voy a dejar esto De momento aquí Es que estoy pensando En abandonar La mazmorra Mirad Voy a abandonar La mazmorra Por una sencilla razón El arma está a cero Y son 280 Lo que pide ¿Vale? Voy a abandonarla Voy a fortalecerla Y voy a volver A ese piso Pero con el arma Cambiada Y así de paso ¿Veis? Como esto tenía que ser Un bug o algo De salir Vale Pues encima Se ven los tres Así que Bueno Ahora vamos a hacer Un Cambio A ver Vamos a comprar Tengo que comprar Un polvo de esos De estos Yo creo que No me hace falta Tener tantos Luego Voy a comprar Un polvo de estos Que no tengo Facturamos Y a ver De todo esto Es que voy a tener Que vender Voy a tener Que vender Estoy pensando No vendas Pero sí Sí, sí, sí Sí vender Porque Tengo dos De este De este Tengo mucho De resistencia Te cuento De agi De este Uno Que no vale Para Tengo La pila De agi Y a ver Y a ver 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 Incluso Agi Dos Bueno Al menos Es dos De dinosaurios Tengo un montón De la roca De la roca De esto También Y esto No sirve Demasiado Porque Ahora Yo voy a comprar Está abierta la tienda No Miento Voy a comprar Gemas Que realmente Es mi Inventario Inventario Por aquí Ahora Vengo Por acá Y un Polvo De lebran Vale Ahora Vuelvo a hablar Con este Era el Pridot ¿Verdad? O sea Vendemos Nuestro Cacharro De estos Compramos Un Pridot Vale Y ahora Vamos A las armas De mi querida Xiao Rebe Le metemos El Pridot Para tener Ataque 101 Yo creo que 60 Está bien Y no sé Si puedo aprovechar Y Y sumar Algo más Podría Sumar Frío Y le voy a poner Frío también Me parece bien Potenciar Ahí estamos Con nuestras Gemas Y ahora Ya sí Puedo fortalecer Al Ángel Tirador Que sigue Manteniendo Lo de Robar Pero encima Sana Y Ángel Tirador Se puede fortalecer Subiéndole Ataque Y PM Y sacro Y muertos Pero esto Bueno Esto ya es Potenciarla Más Con ataque PM Sacro Trueno Y muerto Ataque PM Sacro Sacro Trueno Y viento Vale Vamos a ver De las armas De las armas que tengo Por aquí O sea De esto PM Ataque PM Vale Este De la matista No me Vale El diamante Sube Cosas Pero solo Sube Sube de esto Y no me interesa Subir 10 De todo Mira por ejemplo La La perla Esta me interesaría Comprar Puede que La perla La perla me mola Porque aumenta Los muertos Trueno Perla Perla Guay Perla Guay La perla Se llama Un más uno De momento El topacio También mola Pero no creo Que haga falta Mucho más Vale Pues Perla Topacio Perla Topacio Y Por poner Algo El peridot Como antes Peridot Y perla De nuevo O que Es que está Detonado Muy poco También valen caros Que no puedo estar Comprando Todo el rato Por comprar Vale Hemos dicho Que Trueno Yo creo que Lo suyo es Meterle Las dos De trueno Y ya veremos A ver Luego Que le ponemos Vale Exacto Y fortaleciendo Poco a poco Porque tampoco Podemos estar ahí Gastando De estas Que solo Una de estas Son mil Pero Esto tampoco Es infinito Tengo aquí La tienda Pero Vale Vamos a cambiar Las de trueno Por las de Ah no Esto es un sacro Vale Pues Tendremos Mucho sacro Y aparte De las de sacro La resistencia No hace falta Ahora mismo Comprar alguna otra Podríamos comprar A ver Puedo sacar Hasta tres mil Para luego ver Como Se desarrollan Los acontecimientos ¿Cuánto me quedaría De pasta? No es más que Primero hemos hecho La esta Tres Vale Vale Pues voy a comprar Un Un Pridot El Pridot No sé Creo que es bueno Pescar También da Gemas Y es mucho más Mucho más Barato Pero bueno Vale De momento Lo vamos a dejar así Voy a hacer Como digo El Para completar La horita Y por Sobre todo Por Por hacerme Esta Mazmorra Que he dejado Ahí a Mediacer Aunque Aquí me pone Que he cogido Los cuatro Ah sí Es verdad Que había cogido Los cuatro Correcto Correcto He cogido Los cuatro No sé Ahora Me he quedado Un poco Loco Vamos a ver Vamos a ver Cómo está El tema De los Dioramas No podéis Están Las cuatro Lugidas Está aquí Está aquí Y está aquí Satán Nació Algo ha nacido En mí Algo malvado Terrible Y grande La sangre negra De mi ser Alumbró A Satán El sentimiento Negativo E interminable De perderte Es su energía Vale O sea que Satán Nació Al perder Al ser Protegido Que sea Algo raro Venga Vamos a Limpiar Esta Base Y creo Que esto Tendrá 20 niveles Vale Y vamos Por el 17 Así que De aquí No pasamos Hoy Que hemos sacado Además El trofeillo Hemos mejorado Bien El arma De De Xiao El otro día Sacamos Lo de los Dineros Vamos a Limpiar Bien La La mazmorra Y poco más Voy a cambiar Aquí A mi Compi IP Del arma Instalada Disminuidos Vamos Que me has quitado Pay Vale Supuestamente Este arma Sana O cura Tío Supuestamente Porque No sé Yo Hasta Donde Es Eso A ver Que por ahí Está El murciélago Del mal Del mal Melón Vale Voy a ir Abre ahí Vale Voy a ir Anexander Quieto Ahí Figura Vale Ventisca Vuestro Ventisca Paliza Que se acaba De llevar Vale Cuidado Con esto Y vamos A revisar Tenemos Vale Perfecto Es muy fácil A estas Alturas Nominar Campo De batalla En serio Tío Estoy fallando Bueno Calcular Las manecillas Del tiempo Genial Vale Aquí lo de siempre Se puede romper El arma Vale Es actualizado Así que Vamos a fortalecerlo O sea A potenciarlo Exacto Vale Ahora lo tenemos En uno Le sigue faltando Ataque PM Trueno Sacro Y Vamos de todo Ataque PM Trueno Sacro Y Calavera No quiero que se A ver Oh Este hace un por dos Pues Por dos Este El ataque Seguimos buscando Ataque PM Trueno Sacro Vale Pues vamos a meterle Todo al sacro Ahí estamos Un montón de sacro Y luego ya veremos A ver Que hacemos Porque no tengo Ni de fantasma Ni de Ni de nada Todavía Aguanta Vale Podríamos apurarlo Más Pero yo creo Que también es tontería Estar apurando Cuando tenemos 33 por los Preparadores O sea Puede volverse Ahí apurando Hasta el final ¿Sabes? Hasta el último segundo Un polvo de huir Que estaría muy bien La llave negra Que eso Nos va a venir genial Para llegar al otro lado Me voy a cambiar De personaje Porque realmente Recorrer todo esto Para nada No tiene mucho sentido ¿Vale? Si sabemos Que no hay enemigos Y tal Pues tampoco Vamos a entrar Por andar Quiero limpiar Bien el nivel Aunque creo que No hemos dejado Ninguna Bolsa Se ve que Cuando me he salido Antes Que puede que Lo haya hecho Pero como estoy pensando En otras cosas Y me habré dado cuenta De que habíamos cogido Las cuatro bolsas Con Con el prota Y no me he dado Ni cuenta Sinceramente También aconsejo Estos últimos niveles Para farmear Se farmean Muy muy bien Y cuando estamos Muy tal Con un Con un objeto De estos Con un polvo De estos Potenciador Pues Y ahora leche Vale Arma ya Por ahí Bien No Tomido De boca Vale Esto para verlo todo Y es verdad Que no me había dejado Nada Correcto No me había dejado Nada Solo Un enemigo Nada Si Realmente no me había dejado Nada Lo que pasa Que Lo que si Ya nos habíamos dejado Realmente Era la El hecho De no Querer matar Más enemigos Para no Dejar el arma Medio subida Y luego usar un polvo Que no tendría mucho sentido Entonces por eso No Hemos dejado así Vale Pues nos iremos Y Que nos quedará Si es que no nos queda Nada Realmente Nos quedan dos Como dicen aquí Como bien dicen No queda nada Quedan dos Sitios más Que claro Para no El próximo día Que no sea solo vencer Al jefe final Y se acabó Pues me voy a dejar Esos dos Por lo menos Para el próximo día Y que Que haya un poquito más Que enguardo un poquito más La cosa Así que nada Eso vamos a hacer Abandonamos temporalmente La más morra Y nosotros Lo vamos a dejar Hasta aquí Lo tenemos bastante Terminado El próximo día Acabaremos Yo creo Así que nada Lo vamos a dejar Hasta aquí Y ahora voy a hacer Un par de Transacciones Para Tener objetos Y poder mejorar El arma Deseado El próximo día En caso de Y nada Nos vemos en un próximo vídeo De lo que sea Creo que seguís muy bien Continuamos con Dark Cloud Con todo lo que tenemos Por delante Que no es poco Nos vemos Hasta pronto Chao Bye bye De lo que sea De lo que sea Tener